Con la entrega de becas y orientación a padres de familia sobre mecanismos de apoyo, se mantiene a la baja la deserción escolar en Altamira, así lo indicó la jefa de la Oficina Regional de Educación, Guadalupe Rodríguez, destacando que es la transición de educación básica a media superior, donde se presentan casos de la problemática. Pues no tenemos un dato exacto, es muy mínimo. Tenemos algunas familias que les llamamos en tránsito, que llegan de fuera por el empleo, por el trabajo, y aquí se les atiende a sus hijos en las diferentes escuelas. De igual manera emigran en algún momento cuando se termina su contrato. Esas son las llamadas altas o bajas por traslado, ¿verdad? Eso es lo que se presenta aquí en ocasiones. Pero la mayoría de nuestros alumnos permanecen en las escuelas, está trabajando precisamente con los padres de familia para evitar la deserción. Precisamente las becas son un estímulo muy grande, es una ayuda económica a los padres de familia para que, exactamente, para que sus hijos no dejen de estudiar. La titular de la dependencia reconoció que es el factor económico lo que origina principalmente esta situación. Sin embargo, en Altamira se presentan condiciones de población flotante y demás fenómenos de migración que enmarcan la deserción escolar, en mínimos casos aunque se trabaja, para mantener a la baja dicha problemática. También se hizo un ejercicio, los directores de las diferentes secundarias hicieron encuestas con los alumnos que están ingresando de tercer grado para conocer a qué institución de nivel medio superior iba a ingresar. Y se detectaron algunos alumnos que no estaban inscritos todavía en ninguna institución. Bueno, pues se les orientó a los alumnos, a los padres de familia, porque precisamente el objetivo es ese. Que todos los alumnos continúen con sus estudios, que no se nos queden en el camino. ¿Qué porcentaje no tenía definido hacia dónde tenía el suceso de un nivel de HB? Yo creo que un 5%, ¿verdad? Y bueno, a veces la situación es la economía familiar. Entonces estamos... exactamente. Entonces, precisamente ahí es donde se les orienta para que adquieran una beca, soliciten alguna beca y todo. Noticieros, Canal 9.